Fue una disposición que ha tomado el presidente Gustavo Cantero, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, por orden obviamente del gobernador. En este caso nos han solicitado los directores que estemos recorriendo este tipo de obras que están en ejecución. En este caso me toca a mí lo que es la parte de zona sur y zona de Valleduco, en el cual desde el día que se asumió, estábamos trabajando justamente en la visita y control de las obras para ver una mirada totalmente distinta de lo que es la obra en general. En este caso aquí en el departamento de San Rafael fue el día de ayer, hoy le toca al departamento general Alvear, tal cual dice el director de vivienda, es Alvear 1A, Alvear 1B y potencialmente lo que es Buspallate de Vivienda. En la primera instancia, luego vendrá una segunda etapa que es todo lo que es hábitat y mejoramiento. Y de esta manera estamos trabajando con la premisa inicial, que es lo que fundamentalmente nos pedía la dirección de vivienda. El IPB ha tomado la decisión de darle, en función de la situación económica nacional y provincial, prioridad de las obras que están en ejecución para poder justamente cumplir ese requisito. Y han quedado una serie de obras que han quedado en la etapa de inicio, que han sido postergadas por una serie de meses hasta que cambie un poco la duda que tenemos a nivel nacional. Una vez que se clarifique ese concepto, obviamente estaremos trabajando en lo que corresponde aquí al departamento. Ya hicimos una carta de documento con respecto a la empresa. El Alviar 1, A y B, está justamente la misma empresa que construyó el Nevado y el Malvinas Argentinas. El día de ayer ya se comenzaron a dar soluciones. Fue intimada la empresa que lo tiene que realizar, porque me parece que el vecino tiene que tener una respuesta acorde a lo solicitado. La continuidad con el director de vivienda, bueno, tristemente no se encuentra el señor Intendente porque está en actividad protocolar, pero la idea es justamente empezar a visitar el barrio Juncalito también, Malvinas y el Nevado, con aquellos vecinos que ya tuvieron la respuesta en el día de ayer y obviamente darle continuidad para que de aquí a no más de 20 días todas las inquietudes y los reclamos que habían sean atendidos por la empresa como corresponde, justamente porque la anticipación de esta situación me permitió a mí venir y hablar con los fundamentos. Algunas ya fueron solucionadas, que vamos a visitar enseguida y darle curso porque me parece que corresponde que el vecino ante un reclamo, la empresa, más allá de que tenía sus argumentos, no eran correctos en su totalidad, entonces se definió hacer una intimación para que realmente diera la solución. Lo que nosotros tenemos ya hoy es lo que está en la continuidad de estas etapas que están, quedaría en suspenso, digámoslo de esta manera, hasta tener la presidencia y la gobernación tengan bien definido lo que va a pasar a nivel macroeconómico, va a quedar suspendido, por eso digo, en poco tiempo, la etapa C del Alvear, que es la parte que está también en ejecución, Boben 1, que estaba pendiente, y lo que era el fideicomiso Viña del Oeste. No quiere decir esto que no se vaya a construir, no, solamente que la presidencia lo que ha pedido, en este caso a través del gobernador, es justamente ordenar el flujo de dinero que tiene la parte del Instituto Provincial de la Vivienda para abonarle a las empresas que están trabajando de la manera correcta y en poco tiempo dejar todo regularizado. Luego sí, se analiza y se da el posterior avance a las obras que han quedado, que están en el orden de las 10 o 12, en toda la provincia. Acá hay una parte conjunta que realiza la empresa como ejecutante y el IPB que es el que controla. No obstante eso... ¿La empresa no se va a controlar sola? No, 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 por eso tenemos, te digo, la inspección de obra, lo que corresponde, y el acompañamiento tanto de la elección de vivienda como el área técnica de la Secretaría de Obras para ver en forma permanente, asistir a las obras y esto, hacer recorridos y evaluaciones de obras que son necesarias, de obras que deben realizarse o no, se charlará con la empresa para realizarlas. Aquí hay justamente, en este barrio, hay dos o tres que no estaban previstas y este barrio viene con urbanización incluida. Entonces realmente cuando se entrega el barrio, se entrega con todos los elementos que son necesarios para la habitabilidad.